Hola buenas, llegamos con otra carrera de la liga Able Stake, con nuestros amigos Yuris. Que tanto buenos ratos nos están haciendo pasar. Esta es la penúltima prueba, o sea que ya ha bajado mucho todo, ¿no? Ha bajado la participación, ha bajado todo. Pero bueno, vamos a terminar el campeonato, ¿no? Bueno, creo que me lo puedo llevar fácil, si no cometo un error, un accidente o cualquier cagada de estas, pues lo tengo bastante bien. Esto va a empezar la quali. Creo, 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 creo que de gasolina estoy bien. Me va a sobrar, probablemente, pero bueno. Vamos a quali. Vamos a desearle suerte a la peña. Vamos a ser simpáticos. Aquí estamos todos juntos en quali. Vamos a desearle suerte a la peña. Uno menos encima. Uno menos. Bueno, pues más fácil todavía. Bueno, a ver si consigo acercar. Que se está encasquetando. A ver si bajamos a 21. Ahí nadie nos tosera. Pero 21 es mucho. Y esta pasada es mucho también. No, 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 no. No hay manera. No hay manera que la barra está prima. No hay manera que la barra está bien. 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 Bueno, hemos pasado, ¿no? No hay manera que la barra está bien. 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 Bueno, no hay manera que la barra está bien. Ay, la Cú. No, no, no me eches. No me ha echado por los pelos, ¿no? No me ha echado por los pelos. La carrera es de 20 minutos. ¿Cuánta gasolina? Nunca me acuerdo de esto, ¿eh? 40 litros Vamos a ver Venga, 45 litros A tope Venga, a tope Bueno, pues no le he sacado tanto, ¿eh? Tres decimitas Y una decimita en la práctica O sea que no ando tan sobrado, ¿eh? Ha estado a punto de echarme Siempre da el susto Mientras se queda en un susto, todo bien Estas cámaras son todas muy lejos, ¿no? Hoy el James puede ganar ¿Dónde está el James ahora mismo? Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces, James? Está aquí peleando ¿Cuál? Su pole El James está peleando su pole Podría agrandar un poco Ha frenado Ha frenado el James El James abandona ¿Aún te da tiempo, James, a salir? No, bien Me da la pole a mí Interesante Lime Street ¿Y qué diante es así? Lime Street Y 10 minutos Tenemos al colega en boxes O sea que ese no nos va a mejorar Gracias James, gracias James No sé qué es lo que dice Pero le doy las gracias por el congrato Vamos a mandarselo Hola, estoy Ha llegado la niña en casa Ya estamos todos Congratulations, Edwin Can you edit a la Put some And rock and milk in my car, please Ha 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 Bueno, vamos allá, ¿no? Oye, Ed James That was scary Two wheels on, full lock to the right then, sorry me Hoy no me quiere pillar, Ed James Ya sabe que Que si va adelante No me pilla O sea, le pillo yo En la salida Hay que dejar al líder Que vaya adelante Y pillarle cuando Copiarle cuando arranca Si estás adelante Si estás adelante No lo ves Ya se me gusta James Calienta esas gomas Esta curva va a ser la complicada De la carrera Y ahora No me voy a distanciar aquí Para no tener problema ¡Gracias por ver el video! 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 1.0 Me estoy enganchando con los señales 2.0 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